hoy te vamos a enseñar a hacer los espárragos trígueros a la plancha perfectos y también te vamos a enseñar cómo elegirlos y cómo comprarlos antes de comenzar con la receta queremos comentarte brevemente que te hemos dejado en la caja descripción del vídeo un enlace para que te apuntes totalmente gratis a nuestro menú semanal y lo recibirás cada viernes en tu correo durante todo el año y ahora ya sí seguimos contándote sobre los espárragos trigueros sabías que son muy ricos en nutrientes y antioxidantes muy bajos en calorías que apenas engordan y lo mejor de todo es que dan muchísimo juego es una deliciosa verdura con la que preparar todo tipo de platos y tienen un potente efecto diurético ya que favorecen la actividad de los riñones y también mejoran el tránsito intestinal gracias a su contenido en celulosa a la hora de elegirlos en el supermercado es importante que las puntas estén cerradas y compactas que tengan el tallo bien firme y el color uniforme será la mejor forma de asegurarnos de que están frescos hay que tener en cuenta también que se estropean y endurecen rápido por lo que conviene consumirlos en poco tiempo cuando los compramos simplemente a la plancha ya están deliciosos pero admiten todo tipo de preparaciones cocidos revueltos en tortilla en ensalada en puré en crema un aspecto muy interesante es que tienen la capacidad de potenciar el sabor del huevo por eso los revueltos y las tortillas son súper buenas opciones para prepararlos y ahora ya si no me enrollo más vamos con la receta los ingredientes son muy poquitos simplemente un manojo de espárragos trigueros un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal gorda o salen escamas lo primero que haremos será lavar los espárragos con abundante agua para eliminar cualquier impureza después cogeremos cada uno y cortaremos su parte trasera del tallo la distinguiremos enseguida pues está más blanqueada y más dura que el resto y habrá que desecharla un truco a la hora de cortar el tallo de los trigueros para saber cuál es el sitio óptimo es coger el espárrago y doblarlo suavemente hasta que venza ahí partirá por sí solo solo por la parte más blanda esa será la parte límite entre la parte con más dureza de la mata y la parte más tierna pero si lo prefieres también puedes cortar la parte más dura del tallo a ojo con un cuchillo y así aprovechas al máximo posible el tallo ahora lo que haremos será poner la plancha a calentar y echaremos un chorrito de aceite y un puñado de sal gorda sobre ella cuando esté caliente el aceite colocamos sobre la superficie de la plancha todos los espárragos y dejaremos que se hagan durante unos cinco minutos más o menos luego les iremos dando la vuelta para que se terminen de hacer por toda su base y para asegurarnos de que no se nos queda ninguno crudo y que a la vez ninguno se nos quema una vez veamos que ya están empezando a reblandecerse los retiramos de la plancha para ser servidos qué tal te ha gustado la receta si es así ya sabes que siempre nos apoyas un montón regalándonos un like y si tienes cualquier sugerencia ya sabes que leemos todos todos los comentarios así que puedes dejarnos cualquier sugerencia que tengas suscríbete al canal para no perderte ninguna receta y no olvides que en el enlace en la descripción del vídeo puedes apuntarte para que te enviamos totalmente gratis el menú semanal durante todas las semanas del año para que comas variado saludable y sobre todo que comas bien bien rico chao cocinacas